hola gente cómo están espero que venga estamos un nuevo vídeo de league of legend bueno los que son veteranos en mi canal se me han dado cuenta de que yo tenía una cuenta que la primera es la segunda que tuve que se llamaba martín cubit en el cual se subía música de música y mb bueno la cosa es que esto va a estar subido con derecho de autor en mi primer canal y con sin derecho de autor con una música normal que está escuchando al fondo en mi canal de liquid games en el que juego y mostré estos vídeos bueno más que nada quería decir que muchísimas gracias a teza por regalarme que es una suscriptora y una amiga mía un icono de invocador que está muy bueno porque ahí cuando está viendo en pantalla vuelve urs o sea es un modo de juego que está muy bueno ahí te mostré nada más que nada cómo es el icono y cuando los bolsos lo utilizas al matar a un jugador hace como una explosión o algo en realidad no lo puede ver que probar pero tiene algo especial está muy bueno y se lo agradezco de corazón eso me lo regaló por los 100.000 reproducciones en en mi primera cuenta de martín cubit así que nada gente espero que les haya gustado de like suscribanse comenten síganme en facebook y twitter que está en la descripción por cualquier cosa que tenga que decirles y ningún nombre de usuario está también en la descripción así que nos vemos cuídense y gracias por todo